El Poder Judicial y los jueces del Perú garantizan el pleno respeto de los derechos humanos. Mujer, tú no estás sola. Confía, la justicia sanciona la violencia. Cuando maltratas o abusas de una mujer, interviene la justicia. Soy mujer como tú, aquí estamos para garantizar tus derechos. Usa razonablemente tus palabras, no ofendas, no agredas, no uses tus puños. Vamos a aplicar como lo hemos venido haciendo la justicia, con igualdad y sin discriminación de ningún tipo. Así lo hemos hecho en la sentencia de la Corte Suprema.